Muchas gracias, señor presidente. Señor candidato de Pedro Sánchez, proahijado por la fiscal Dolores Delgado, vaya cartas de presentación, Pedro Sánchez y Dolores Delgado. Usted conoce, aunque probablemente no comparta o al menos no practica, lo que dice el artículo 124 de la Constitución y el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sobre ese deber del fiscal general de promover la acción de la justicia, de velar por la independencia de los tribunales de justicia y defender la legalidad. Y hacer todo eso bajo los principios de la imparcialidad, la independencia, la unidad de actuación y la jerarquía funcional. Algo que viene exigiéndole a España, el propio Consejo de Europa, la Comisión de Venecia o el Grupo Greco de Estados contra la Corrupción, autonomía fuera de injerencias políticas o manipulaciones de ningún gobierno. Suena bien, pero a usted probablemente esto le entre por un oído y le salga por otro, con todo el respeto. Porque no piensa seguir ninguna de estas instrucciones. Ya lo ha demostrado. No nos tiene que contar lo que va a hacer. Ya lo sabemos todos. Yo por eso quiero aprovechar esta comparecencia suya para hacerle algunas preguntas que creo que todos los españoles desearían escuchar. No sé si en el sentido de sus respuestas, pero sí quisieran saber de quién probablemente va a ser su fiscal general del Estado. Y en relación a ese deber fundamental de promover la acción de la justicia, la primera pregunta que le hago es ¿qué va a hacer usted en relación con quienes dan golpes de Estado? ¿De quienes han dado golpes de Estado? ¿Va a seguir promoviendo eso que desde la mesa de la traición el ministro Bolaños dice que lo que hay que hacer es desjudicializar la política? Lo que viene a ser en términos separatistas impunidad para quienes dan golpes de Estado. ¿Va a usted a promover sus indultos? ¿Va a usted a promover que todos los cobardes fugados que no se atreven a pisar los tribunales comparezcan y den cuenta de los graves delitos que cometieron, al igual que sus compañeros? Segunda cuestión. ¿Qué va a hacer usted desde la acción de la justicia con los grupos de la extrema izquierda que promueven las algaradas, los ataques violentos en las calles de cualquier ciudad de España, especialmente en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, para todo aquel que no piensa igual que ellos, para todo aquel que intenta ejercer, por ejemplo, el partido político Vox en las elecciones su legítimo derecho del ejercicio político? ¿Qué va a hacer usted con respecto a la persecución de los delitos de odio político? Por ejemplo, lo ocurrido el otro día en Ripollet, en una que la ha refinanciado por el Ministerio de la Desigualdad y con financiación de la Generalidad, donde una tipeja con un palo golpeaba unas imágenes que representaban a varios políticos democráticos, por ejemplo, el presidente Santiago Abascal, de nuestro partido. ¿Qué va a hacer usted en la acción de la justicia contra las mafias que promueven con connivencia de pseudo-ONGs el tráfico de las personas ilegales, poniendo en riesgo sus vidas y utilizando un suculento negocio del tráfico de la inmigración ilegal? ¿Qué va a hacer usted, señor fiscal general del Estado, en la acción de la justicia, en defensa de tantos españoles que son perseguidos por el hecho de querer hablar su lengua materna, la lengua común de todos los españoles en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que usted conoce bien, en Galicia, en Valencia, en Baleares, en tantos lugares donde por el hecho de hablar español los niños son señalados en el patio de las escuelas, los padres son marginados y las administraciones y los poderes públicos incumplen las sentencias de los tribunales y los principios de la Constitución? Y por preguntarle alguna acción más de la justicia, ¿va a hacer usted algo en relación con los ocupas? ¿Va a hacer usted algo con quienes en organizaciones radicales ocupan propiedades de pobres españoles que no tienen la culpa de que unos energúmenos entren en su propiedad y tardan meses, a veces años, en recuperar lo que es suyo, lo que les pertenece y que tanto trabajo y tanto esfuerzo les ha costado el poder comprar? Y alguna pregunta más relacionada con ese principio de la imparcialidad o la neutralidad. ¿Usted cree de verdad que puede postularse y comparecer aquí ante la sede de la soberanía nacional bajo al menos la apariencia de imparcialidad cuando ha estado usted participando activamente en actos del Partido Socialista, pero en actos donde se estaban conformando programas políticos, donde intervenían candidatos del Partido Socialista? ¿A usted le parece que eso es neutralidad o imparcialidad? Usted podrá pensar, como cualquier español, lo que quiera y podrá votar a quien quiera, pero ha dejado bien claro cuál es su afinidad y su vinculación con un determinado partido. Como lo hizo, y esa también se la pregunto, durante cuatro años como presidente de la Unión Progresista de Fiscales, defendiendo tesis en los medios de comunicación muy próximos a ideas de la izquierda radical. ¿Usted va a hablar de neutralidad o imparcialidad? ¿Quién ha sido el jefe de la Secretaría Técnica del anterior fiscal Dolores Delgado? Por cierto, nos ha relatado una interminable lista de las muchas cosas que piensa hacer usted. Instrucciones, circulares, promoveré, haré órdenes. Es curioso porque en el tiempo que ha estado usted no ha dictado una sola circular, una sola instrucción en interpretación jurisprudencial, en interpretación doctrinal o en aclaración legal. Los fiscales esperaban otra cosa de la Secretaría General Técnica. Y, por último, por no extendernos, porque ya se ha citado, casos bastante vergonzosos como lo ocurrido con el fiscal Estampa. ¿Cree usted, en lo que le he relatado, que existe algún principio que nos haga creer que usted va a actuar a partir de ahora con criterios de imparcialidad, de sometimiento estricto a la legalidad y sin injerencias políticas del Gobierno que lo propone y que lo nombra? La última pregunta creo que usted ya la conoce antes de entrar aquí, porque el mismo que le propuso la respondió. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está. Mire, la valoración de nuestro grupo es que carece usted de cualquier requisito de imparcialidad y, por tanto, carece de la idoneidad mínima que ha de tener un fiscal general del Estado. Se ha citado aquí, y yo por eso quiero terminar mi intervención, recordando a quien sí demostró ser un fiscal cumplidor de su deber de independencia, a pesar de las presiones que tuvo en aquel momento del Gobierno de turno, de su profesionalidad y de su valentía. El fallecido José Manuel Mata, que en paz descanse, un fiscal que elevó a la categoría de fiscal general del Estado con dignidad y con honor y que puso, con la ayuda de esta acusación popular de quien les habla, de Vox, a los golpistas, a quienes pisotearon los derechos y libertades de todos los españoles, a quienes conculcaron la Constitución, a quienes desoyeron todas las resoluciones judiciales y a quienes hoy amenazan que lo volverían a hacer. Muchas gracias.